Yo creo que ha tenido una pegadura, yo creo que él se ha equivocado en algo, yo creo que el ministro del interior, como lo hacía Mr. Panzer, ¿no es cierto? Debe ser un gran coordinador, coordinador más que el jefe de la delincuencia. Y yo creo que él se equivocó y se hizo cargo muy personalmente de la delincuencia, creyendo que era mucho más fácil de lo que era. Y por eso que a veces no me gusta que lo critiquen tanto porque me parece injusto. Pero en parte es culpable él porque se puso un poco como al frente de esto. Es parte de su responsabilidad. Sí, pero ¿sabes qué? No es solo su responsabilidad. Entonces a veces le dan duro y eso es... A ver, la delincuencia en Chile es un problema mucho más integral. Entonces si tú lo tomas solo desde el punto de vista policial pasa lo que está pasando hoy día. Yo insisto que si no se tratan los guetos de pobreza y las poblaciones en que la gente vive mal, si no se ataca el microtráfico, yo veo que se ataca solo el narcotráfico. Y el microtráfico no pasa nada. Bueno, si se toma como integral va a haber solución. Entonces yo a veces siento que le dan más duro de lo que se merece porque él se ha sacado la mudre por el tema. ¿Qué le pareció la ley Hinspeter, esta que tiene que ver con los estudiantes y cómo los metían ahí en un saco como si fueran todos violentistas? Yo no comparto eso, lo dije en el gobierno, casi me pegaron. Yo siempre dije que el error que se estaba cometiendo era fijarse en los 300 delincuentes que había en adelante y no en los 99.700 atrás que estaban reclamando. Y ahí se equivocaron. Entonces, esas fueron las razones por qué el conflicto educacional se les arrancó. Y le dieron tanta fuerza a Jackson y a esta chiquilla de Vallejo, que en el fondo les regalaron el conflicto.